En el contexto de la solemnidad de la Ascensión del Señor, celebramos también la 55ª Jornada de las Comunicaciones Sociales. Y en este año el Papa Francisco nos ha recordado una frase que le dice Felipe a Natanael, Ven y lo verás. Es importante recordar que no podemos quedarnos con noticias que están redactadas desde un escritorio. Es importante gastar la suela, acercarnos a los actores verdaderos de la noticia, para siempre reportar con verdad, con bondad y con belleza. Es allí donde nosotros debemos estar siempre cercanos a aquellos que sufren, a aquellos que presentan una cara de la Iglesia, que es el rostro de Cristo a los demás. Los comunicadores sociales también tienen aquella característica de los sacerdotes. Tienen que oler a oveja, estar siempre cercanos a la noticia. Hoy recordamos a cuántos reporteros han arriesgado su vida para acercar la noticia a nosotros, para reportar siempre desde la verdad. Es importante que la verdad, Jesucristo mismo, esté presente en todos los reporteros, en todos los comunicadores. Y no solamente desde los medios digitales para informar con inmediatez, sino también de aquellos medios tradicionales, el periódico, la radio, la televisión. Allí debemos nosotros evangelizar, llevar a Jesucristo. Ven y lo verás. Y viendo, se quedaron con Él. Quedémonos con Jesús desde las noticias, pero siempre demos la buena noticia que es Jesucristo mismo. Un abrazo cordial para todos los miembros de la comunicación, para todos aquellos que hacen noticia todos los días. Comuniquemos siempre a Jesucristo.